Un día, dos reyes valló a una fiesta y se conoció. Hola, ¿cómo te dices? Yo soy Felipe, rey de Aragón. Hola, me digo Inés y soy la reina de Castilla. Y soy Soter. ¿Y es que bailemos? Me fago hoy que bailemos. Vale. Bailó toda la noche y, como es dos tenebancillos, decidió que se casarían y que vivirían es cuatro muy felices. Hola, fillo. Como sabré, estás a punto de cumplir dieciocho. Y te estoy buscando a pretender. ¿Qué? Se dice Ye. Y Ye, muy guapo. Fillo, ya sé con quién te casarás. ¿Qué? Al altroldilla organizó la boda para celebrarla de noches. Ye, ¿aceptas a Jazmín hasta que la muerte te os separe? Sí, quiero. Pues meterle la solquilla. Jazmín, ¿aceptas a Jake hasta que la muerte te os separe? En la fiesta, ya eran dos mesachas, Alicia y Beth, que elevaban abundan tiempo colas per Jake. Ve, le voy a preguntar a Jake si quiere ver la cosa con yo. Perdona, ¿no veis que nosotros seré novios? ¿No tú con él? Pues preguntemos, Lene. Vale. Ye, te quiero darme la cosa. Y yo. Pues mira, le regalo una crista de bombos que es súper ética y ella te regala una simple cartulina. Pues si ya te quieres pengordar, yo te regalo mi corazón. Eso he dicho Alicia. Jake charro con el suyo pai. Papá, te tengo que contar una cosa. ¿El qué? Me voy a casar con Alicia. Ah, vale. Ya me la presentarás. ¿Cuántos años tiene? Diezcueto. Bueno. Y Alicia charró con la suya mãe. Mamá, te tengo que contar una cosa. Me voy a casar con Jake. ¡Me está hecho de la mierda! ¡Qué bien! ¿Me presentas? Alicia trucó a Jake y quedó a cenar. Mamá, te presento a Jake. Papá, te presento a Alicia. A la troldilla, Alicia y Jake salieron de paseo. Que sepas que no me interesa Jake. Que me he chuntado con tú para que me agurribe. Vale. Pero me tienes que ayudar como hacía a conseguir a Jake. Vale. Siente. ¿Cuándo es que están? ¡Maitín! ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué? A escape marchón a decilesne a Spice. ¡Sí! Papá, pues yo me voy a casar con Alicia. ¡Qué bien! Yo querebe casarme con Inés, el mío verdadero amor. Y vivir cuatro juntos con la suya filla. Papá, lo siento, pero yo quiero a Alicia. Vale. A la troldilla. Semos aquí, tras unir en santo matrimonio a Jake y Alicia. Jake, ¿aceptas a Alicia como legítima esposa? ¡Sí! ¡Quiero! Puedes meterle la sortilla. ¡Oh! Alicia, ¿aceptas a Jake como legítimo esposo? ¡Sí! ¡Quiero! Puedes meterle la sortilla. Y otros de claro, Mariu y muy bien, por los pesajos. ¡Oh! Veinticinco años mes tarde, celebrando las bodas de plata... Siente, ¿me hinchamos Pella? No, esa era la pasta. ¡Pella! ¡Esa era la pasta! ¡Pella! ¡Esa era la pasta! ¡Ya estoy parte de los tuyos conciertos! ¡Así te quedas! ¡Hola, Bet! ¡Me divorcio! ¡Qué pena! ¡No tendrás una habitación libre! ¡Hola! ¡Vivo con Bet! ¡Hola, Jasmín! ¡Pasa, pasa! ¡Que sí que tengo una habitación en platú! ¡Sacaré estafes del divorcio! ¡Está bien! ¡Que tengo aquí polibres! ¡Papá! ¡Le tengo que contar una cosita! ¿El qué? ¡Me lo voy a casar con Alicia! ¡¿Me lo voy a casar con Alicia? ¡Jajaja! 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 Me vivo Jalmy y soy la Reina Castilla... Y soy soltera... ¡Jajaja! Ven, le voy a preguntar a Jay si quiere ver la cosa con yo ¿En serio? Ay, se me ha olvidado Mamá, yo tengo que contar una cosa Me voy a casar con él Uy, se ha hecho de la mierda Qué bien Me he liado Papá, lo siento, pero yo quiero a Alicia